Bueno, aquí estamos con los cuatro, bueno, gente, el de mañana, creo, ¿verdad? Creo que el de mañana. Suscríbanse allí a los cuatro chiflados, chifletes, ¿verdad? Fiquito, y besito, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, muñeca? Tocadita la anda, mire. Tocadita. Eso fue lo que quería, amigo. Eso es lo que quería ella. Por eso que estaba enojada, ¿verdad, culebrero? Bueno, el canal se va a llamar los cuatro chiflados, gente. Desde mañana ellos van a empezar a ser en vivos. Así que le voy a decir que los apoyen. Araceli es bien inteligente, gente. Ustedes no le paren bola a lo que diga el culebrero. Solamente apóyenlo, gente. Apóyenlo, apóyenlo ahí, gente. Ya casi va a llegar a los 500. Casi va a llegar a los 500 suscriptores allí. Así con Araceli, desde mañana empieza a hacer ya los videos en vivo. Ya mañana por la tarde, gente. Por la tarde les van a cambiar. Ustedes van a mirar ahí que les van a cambiar una miniatura. Les van a hacer una miniatura en el canal de ellos. Las cuatro fotos de los cuatro niños. Hay una foto, ustedes ya no se van a perder. Pues ahorita, porque solamente tenía culebra jugo y no tenía foto. Pero ahorita aquí va a tener foto. Ya le tomamos una foto. Va a tener foto de los cuatro. De la chiflada mayor. De los chiflados menores y el chiflado... No, la chiflada menor y el chiflado mayor. Los cuatro chiflados creo que le vamos a poner para darle redacta al canal. Para darle redacta al canal, gente. Esto que estamos llevando es para que ellos se rebusquen. Miren, aquí estamos. Chiles la culebrera. Miren, miren. Miren, cojo. Ay, que le danca. Le sorprende la falta este culebrero completo. El culebrero andando de luna y miel, ¿verdad? De luna y miel. Culebra solo de luna y miel ahorita, ¿verdad? Somos los cuatro chiflados, hermano. Andan muy enamorados ahorita, miren. Ahí andan muy, muy enamorados. Andan aquí la gente, miren. Los cuatro chiflados. Los cuatro chiflados. Los cuatro chiflados. Así se va a llamar el canal, gente. Los cuatro chiflados. Los cuatro chifletes. Sí, los cuatro chiflados para que me entiendan. Los cuatro chiflados. Ella guarda la gracia y le da risa, pero, gente, es para animar más el canal. Ustedes saben que el culebrero es cuatro chiflados. No digamos la... Oti, ¿cómo estás, Oti? Bien. Chiflada. ¿Y aquel? Mira aquel Ale de Fuida. A ver. Oti, ¿cómo estaba la comida, Oti? Buena. Estaba buena. Bueno estaba, miren. Culebrero. Mira que mal de Fuida. Mire, le va picando la culebra ahí. Véngase para acá. Miren, qué tremendo está su fote. Sí, qué tremendo. Araceli anda muy feliz ahorita. Culebrero, sientes a la parte de Araceli ahí. No, es que yo me río. Estamos con los chiflados. Cómo, miren. Es como que esta gente queda chiguita. Bueno, ahí está, miren. Araceli anda muy enamorada del culebrero ahorita. Yo me río porque... Ciflado. Yo me río porque... Cifletes. Porque le dije a la niña. ¿Por qué te ríes, Araceli? Ya es un poquito bravísimo. Es enojadísima. Hay gente en las piernas del culebrero para que vean que el culebrero ahí... Araceli le pegó la risa. Uy, miren. Ay, perdón. Yo me río porque le dije a la niña. Habla chiflada. ¡Ey, ey! Mira que me va a rejuntar. No, niño, miren. Venga para acá que le va a pecar un animal. La niña le dice, habla chiflada. El culebrero le dice, habla chiflada, le dice la niña. Habla chiflada le dijo, qué tremendo el culebrero. Qué tremendo. Oti. Oti, ¿cómo te sentís? Pues ahí estamos bien los cuatro chiflados, hermano. Los cuatro chifletes. De lujo, culebrero. Sí, de lujo los cuatro chifletes. Todavía sigue la luna de miel, culebrero. Sigue, sigue. De lujo. Eso no para y no va a parar, ¿verdad? No, nunca. Nunca va a parar, ¿verdad? La gente tiene que entenderme que ella ha sido mujer mía, mire, ve. Ay, qué. ¿Y por qué le haces malo, culebrero? Dicen que eso es malo para el cuerpo, ¿verdad, culebrero? Dicen que eso es malo para el cuerpo, culebrero. No le haga eso. Ay, que hay gente que se pone celosos. ¿Por qué le haces malo, culebrero, culebrero, culebrero? ¿Y por qué será que se pongan celosos? Hay gente que se ponga celosos, hermano. ¿Por qué cree usted que se ponen celosos, culebrero? Sí, sí, tienen que saber que Araceli es su mujer. Pues sí, hermano. Se pueden enojar y pueden volver, pero su mujer es ella. Yo te lo digo, que es la mujer mía, hermano. Exactamente, en pareja no hay que meterse. No, 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 no es extraño. Es normal, todas las parejas tienen altos y bajas. Mira, ahorita está un, ah, ahorita les cuento, unos youtuberos de México que son famosos. El hombre es lejos e infiel, sacaron las fotos. Donde él está en un hotel con otra muchacha, con otra modelo. Y son youtuberos famosos. Imagínense, y nosotros somos unos gatos. Ahí están, un escándalo que supuestamente dejaron de seguir, lo bloqueó y lo corrió de la casa a ella, que tienen dos niños. Son dos chavalos. Youtuberos grandes, oiga. Y no digamos nosotras. No digamos que nosotros somos cuatro chiflados, cuatro chifletes. Voy a tomar una foto. Ahorita está llorando. Bueno, va a tomar la foto, ahorita. Es que estamos tomando de la foto para la miniatura. Vamos. Para allá, pero ustedes se van a echar a ponerse el nivel de los niños. Sí. No, los niños adelante. Venite a ti. No, es que tienen que salir a nivel. Venite, oh, este, lobito. Sí, agaché como un poquito. Miren al lobito, ven. Lobito, vengase, no, falta usted, lobito. Vengase. Vengase, lobito. Cuatro chiflados. Yo digo que ahí, allí, no, ahí, que los pongas. Agachense ustedes al nivel de ellos, culo grero. No, allí. No, es que tienen que darle la foto, la miniatura. Ahí, ahí. Cuatro chiflados. Ahí. Cuatro chiflados. Sale bien clarita. No, se movieron. Se movieron. Es que es para la miniatura. Es para la miniatura, gente. Lo voy a poner para acá, para que le pongas. Ponerle flash, o te pongo flash yo. Mira, vaní. Ponerle flash en teléfono. Oh, este, vaya lobito. Falta lobito, vaya lobito, vaya lobito. Venga, mismo, culo grero, vengase, pongas a nivel de ellos también, a nivel de ellos. Ahí van a ver esta miniatura ahora en el canal de ellos. Ahí. Levanta un poquito más, culo grero. Al nivel de los niños. Ahí. Un poquito más. Es que así, mire, culo grero, ve. Así, ve. Una buena pose. Ahí, ahí. Ahí. No se mueve. Es que no se mueva hasta cuando el gordo diga. No se mueva, lobito. Hasta cuando, hasta, ahí queda hasta que nosotros, digamos, no se muevan. Ah, pongas a nivel de ellos siempre, culo grero. Ahí, no se muevan ahorita. Ahí quédense, ahí quédense. Ahí, yo creo que se dice. No, hombre, mirá que sale esa cosa tan fea, muchachos. Ay, no. Aquí está el protector. Mano. Ponle frente a la luz. No, 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 el protector. Ahí está bien. Vaya, lobito ahí, jo, tía, púrese. Vaya, loco. ¡Qué huevo! Ay, deje que prenda eso. Ahí, deje. Sí, empate. Ahí. Agachos de culo grero, al nivel de ellos. Igual, agachos de ahí. Le puedo pagar acá la luz para que tal vez así se miran mejor. Ahí. Ajá. Mire, miren, hombre, miren, pues. Bueno, los que estaban celosos ahí, no, culebrero, aracelito y culebrero, mire. De ahí están, de lunes, mire, mire cómo la consiente. Mire. Ahí está, mire. Es el amor de su vida, culebrero. Sí, hombre. Usted está enamorado de esa mujer, ¿verdad? Eh, andaba atrás en aquelas motos, no miró. Andaba bien, hasta más guapo, lo miraba a la gente, que todos los días se bañaba para poderla contestar. Está caminando atrás, hermano. Pero usted tardó poquito, culebrero. Sí. Es completo, tardó poquito. Le decía, no, vieja, le decía, tienes que irte por la casa, pero le cocina. No puede dejar mucho allá, hermano. Así me dijo a mí alguien, me dijo, dígale, culebrero, que si no se pone pila, me traigo aracelito para... Sí. Ah, mi hijo, ¿por qué me dijo? Carlos, ¿por qué me dijo? No, mi hijo, dígale, culebrero, que si no se pone pila, me dice, me la traigo aracelito, y me dijo. Sí, sí. Se le van a llevar a esa mujer, le va a perder. No, le va a editar. Ya la puso, gente, ya la puso, ya. Bueno, gente, miren, aquí está, miren. Ya el canal, miren, esta es la foto que van a mirar ustedes. Ahí, aquí está, miren, está la foto que van a mirar ustedes. Ahí está, miren. Los cuatro chiflados. Realmente le vamos a poner los cuatro chiflados aquí, dice el culebrero, pues es la foto, miren, que van a ver ustedes, la van a editar. Los cuatro chiflados. Allá, si usted entra ahorita a su canal, ahí va a ver las fotos. Así que síganos, gente, ayúdenos a que el canal crezca para que ellos, para que Araceli y sus niños, ¿me entienden? Ahí los pesitos que ganen para Araceli comprar su comidita. ¿Vas a ir a la escuela? Sí. Ajá, ¿nunca les ha puesto en la escuela? No. ¿Nunca los ha puesto? No, es el primer vez que quieren ir a la escuela. Pero, ¿por qué las otras veces no las ha puesto en la escuela? ¿Nunca han querido ellos? Que nunca he podido, eh, porque la vez pasada decían que habían mandado pistos para que los pusieran a la escuela. Y a mí no me dieron pistos. Nada. Bueno, gente, si los quieren apoyar para que este año vayan a la escuela, vamos a irte a comprarle los zapatos, uniformes, mochilas y cuadernos. Oigan, con Araceli, los niños y culebreros. Sí, este año para que ellos vayan a la escuela, Lobito es bastante inteligente. Ya está quemando una basura, Lobito. El Lobo es bastante inteligente. Ya sabe, gente, ahí está la miniatura de los cuatro ellos, en el canal de ellos. Así que mañana por la tarde ellos ya van a empezar a transmitir en vivo. Ahí ya ellos transmitiendo en vivo, ellos van a poder ya monetizar a las cuatro mil horas. Monetizan, solamente llevan como seiscientas horas. Así es, gente. Entonces, gracias ahí. Nos vamos, Araceli. Saludos a todos. Denle like ahí al video. Compartan ahí el video. Sí, no me invitan los anuncios, gente. Culebrero. Compartan, bailan, duerman con la mona adentro. La botoncierra para despedirlos. El apodo que te acomodaron, te quedó pero al puro centavo. Motosierra te gritan al paso, porque no hay verga que desparar. El pequeño que lleva mi nombre, sabrá Dios que será su papá. Sigue dándole duro y tupido. Ajú, ajú. Qué rica esa canción, Culebrero. La canción es rica, Culebrero. Bueno, gente, nos despedimos. Bye, feliz noche. Feliz lunes, gente. Así es. Oti, decí adiós, Oti. Ayoy. ¿A quién vas a saludar, Oti? Sol brillante. Maduro Pajón Villan. A la fiera. A la fiera. A la fiera y a todos los que me quieren, diga. Maduro a Chicotín. Y a todos los que los quieren, diga. Dile. Maduro a todos los que los quieren. Sí. Me da trabajo en el alambrado. Cuidado. Por eso se llaman los cuatro chiflados. Los cuatro chifletes. Por eso se llaman, porque aquí todas las cuatro están chifletes. Mire, mire cómo se esconde. La voz. No se va a poner el teléfono, niña. Así se va a llamar gente el canal de ellos para más real. Yo creo que es bonito porque ellos van a generar, ellos van a generar sus pesitos con ese, con ese nombre. Ellos van a, mire, mire. Pégale de vuelta, pégale de vuelta, Oti. No mire, ¿cómo, Oti? Ya ve cuando le digan la chiflada, chiflete. Mire, viene. Mire, que tremendo. Buen, buen, buen apodo. No sé quién fue que le puso ese apodo, pero es mejor. Esa hipotilla salió al papá mío. El papá mío es bravísimo usted. Es enojado su papá. Mira qué brava se pone cuando yo le digo que se parece a él. Sí. Es que ella sacó la cara del papá mío, la niña. ¿Y vos, Oti? ¿A quién saliste, Oti? Yo también salí así. ¿Vos también saliste así, Oti? ¿Por qué vos, Lobito? Las niñas había chifladas. Hay bastantes zancudos. Hay bastantes zancudos. Sí, ¿eh? Hay unos dos perros con los cuatro chiflados, chifletes. Miren, como aquí está la luna allá. Dicen que ahí salen niñas. Culebrero. Sí, ahí está ahí. Sí, ya sale ahí. Gente, feliz noche. Bye, gente. Bye. Bye. Bye.